Hola mis abonados, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, y como ven en el título del video de hoy yo les vengo a mostrar que me trajo la cajita de Allure que se me está cayendo toda así que señores, sin mastilación vamos a empezar Bueno, yo quise hacer una gracia y me salió una morisqueta lo que pasa es que la cajita está totalmente forrada de papel, del currer entonces obviamente eso no es bonito mostrarlo así que no se los voy a mostrar lo voy a dejar por allí déjenme contarles que Allure es una suscripción mensual de 15 dólares ellos básicamente se encargan de seleccionar los mejores productos que hay en el mercado los que cumplen realmente lo que prometen y demás y bueno, de allí es que nace esta suscripción en esta suscripción te vas a encontrar de 5 a 8 productos si no me equivoco pueden ser en tamaño real también pueden ser en mini tallas pero en mini tallas de luxo no estas mini muestras que realmente no funcionan para nada sino aquellos, digamos que mini tallas que realmente uno puede usar en la cajita de información les voy a dejar el indirecto a esta suscripción por si desean suscribirse a la misma, valga la redundancia y en tu primera suscripción la cajita te va a salir en 10 dólares de ahí en adelante te va a salir en 15 esta es la cajita del mes de octubre ustedes saben que yo vivo en España entonces desde que eso llega de Estados Unidos aquí pasa bastante tiempo vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos que la verdad es que viéndolo así no están nada mal así que vamos a empezar también obviamente trae sus folleticos donde te explica para qué sirve cada uno de los productos el precio, etc así que vamos a empezar y por aquí va saliendo un producto esto es un serum de la marca de Caudalie mírenlo allí a ver si se enfoca bien ok, allí lo pueden ver miren el tamaño el tamaño realmente no está mal ni siquiera es un serum así que esto tampoco es mucho que vamos a usar y dice aquí que esto es un serum que es bueno para todo tipo de pieles pero en especial para las pieles grasas porque aparte de hidratarte muchísimo también regula lo que es la grasa dice que este producto en su precio normal tiene un precio de 49 dólares señores, este tamaño para ser un serum la verdad es que está bien porque te da para unas cuantas veces y tú puedes probar si te gusta el producto si quieres seguir comprándolo, etc bueno, el siguiente producto que sale aquí es de la marca Fursome Beauty y esta es una crema reparadora dice que es una crema intensa dice que es una crema que te produce dice que es una crema que te aporta una hidratación intensa y dice que esto es para pieles secas mírenla allí el tamaño a mí este tamañito me gusta muchísimo porque este tamaño es perfecto para tú llevártelo de viaje yo tengo un limpiador de esta marca que es un poquito más grande que este cada vez que me voy de viaje señores, es el que me llevo y miren me va muy bien y me sobra muchísimo miren allí el producto la verdad es que es ligero no es nada y huele a fresco así que nada esto obviamente habrá que probarlo esto me gusta como ya les dije para llevármelos de viaje porque no me ocupa mucho y me deja espacio para muchísimas más cosas en la maleza bueno, lo siguiente que veo aquí señores, cuando yo vi la foto de lo que venía este mes me emocioné porque dije oh my god Sunday Rally o sea, yo jamás pensé que iba a ver esta marca en una suscripción porque es una marca que es bastante cara ah, no les dije el precio del tamaño regular de la crema hidratante dice aquí que el precio el producto pero de dos de dos onzas esto es de una onza o sea, es decir que esto cuesta seis dólares voy a seguir con este déjenme buscarlo de una vez bueno, vamos a seguir con el limpiador del Sunday Rally esto es un limpiador yo creo que tengo otra mini talla esta, no estoy segura tengo que buscarla porque sé que tengo otra mini talla de la marca y me suena que es esto o un gel ok, no estoy segura yo lo estoy guardando todo porque quiero usar la línea completa o sea, yo tengo el aceite ahora me vino este también tengo otros productos allí entonces estoy como reuniendo todo para hacerme una rutina solamente con la marca dice aquí que esto es un limpiador que esto es a base de plantas elimina las impurezas y aparte de eso hidrata esto habrá que probarlo señores porque es verdad que esta es una de esas marcas que es bastante cara pero es una marca que es bastante buena y efectiva así que nada lo siguiente que me vino ha sido este limpiador de Sunday Rally que es el Ceramic Sleep mírenlo allí bueno el siguiente producto que me viene y esta mini talla sí que es verdad que está muy chiquita esto sí que está muy muy chiquito esto es el serum que contiene ácido elástico el Good Jenner de Sunday Rally este yo lo tuve en una ocasión en su tamaño digamos que en su tamaño mini talla sí su tamaño mini talla porque realmente el grande grande jamás lo tuve este serum es buenísimo buenísimo este se puede usar en conjunto ustedes recuerdan el aceite el aceite azul del Sunday Rally que también me vino en esta suscripción se usa en conjunto con este tú te pones este serum y tú sientes al tener ácido elástico tú sientes como en la piel como pequeños pinchacitos en el momento que te lo pones eso es señores que está trabajando y después te pones tu aceite y la verdad es que al otro día tú amaneces con la piel bastante bonita bastante luminosa dicen que este producto te ayuda a eliminar las manchas y también que te ayuda con las líneas de expresión yo lo de las líneas de expresión ustedes saben que eso yo como que no lo veo no es que todos los días me veas más arrugada sino como que no le doy seguimiento a las líneas de expresión yo lo que le doy seguimiento es a la hidratación de la piel y este producto es buenísimo para la hidratación de la piel lo que pasa es que bueno está un poco pequeñito pero ni modo eso es lo que vi no deberían este si deberían mandarlo un poquito más grande porque este producto es muy bueno bueno ay déjenme decirles su tamaño su venta o sea digo su precio en tamaño irregular en el tamaño de 100 señores es de 105 dólares es que es caro ese producto es bastante caro bueno lo siguiente que me sale por aquí ¡Uepa! se cayó ok lo recuperé les decía que lo siguiente que viene en la cajita es este labial o esta mini talla este es de Yves Saint Laurent este es un labial que es mate un labial líquido que tiene terminación mate miren allí la tonalidad y vamos a hacernos el swatch a ver el color está bonito no está no está nada ok la cámara no deja ok miren allí está bastante bonito habrá que probarlo yo nunca he tenido un labial de Yves Saint Laurent y esta tonalidad va acorde ahora con el otoño así que habrá que probarlo él venía en cuatro tonalidades y a mí me tocó la tonalidad no sé cuál es la tonalidad que me tocó y el precio del tamaño regular de este producto es de 37 dólares este tamaño yo lo veo bien aunque sea una mini talla señores yo lo veo bien obviamente no al precio del tamaño normal pero es que ¿quién se acaba un labial en líquido? yo nunca me he acabado un labial en líquido es un producto que quizás puedes acabar con este tamaño y también que te cuesta muchísimo menos así que estas mini tallas en labiales yo las veo bastante bien bueno el siguiente producto que veo por aquí señores es de la marca Hourglass mirenlo allí esto es una mini talla déjenme ver que enfoque esto bien esto es una mini talla de una máscara de pestañas esta es la Spring Lash Máscara dicen que esta vino en el color súper negro vamos a ver cómo sale esto porque no está complicado oh wow mirenla allí ay me encanta mirenla allí que nice a mí yo sé que la base de de esta marca viene con el envase así en triángulo y siempre me ha parecido súper nice la verdad es que la máscara como que no tenía idea de que esta gente tenía máscara de pestañas obviamente hacer una máscara de maquillaje es normal pero yo como que no había visto esto dice como ya les dije que es en la tonalidad ultra black y vamos a ver qué promete esta máscara dice que esta máscara me va a dar unas pestañas suaves con muchísimo volumen me las va a abrir bastante y también me va a dar una mirada espectacular el precio de esta máscara de pestañas en su tamaño regular es de 29 dólares esto está bien quiero probarla nunca he escuchado como ningún comentario de eso así que bueno ya veremos cómo nos va y ya para finalizar señores lo último que tenemos aquí es de la marca BKR bueno no sé cómo se pronuncia esto BKR París no sé no conozco esta marca y esto es un bálsamo labial si no me equivoco sí un bálsamo labial o un trato pero madre de Dios mírenlo allí wow bueno vino en este en este portorio como ven y mírenlo allí y el precio de este producto en su tamaño regular es de 22 dólares así que nada estos son todos los productos que me vino en la cajita de este mes cuéntame qué te pareció dime si te gustó si no te gustó recuerda que en la cajita de información te voy a dejar el link directo a esta suscripción por si deseas suscribirte por ese link manitas arriba si te gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está allá abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para qué esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao